Llegó la hora de corchar una guirrita Bailando Ya me champe De manera que sufrí la concha de su madre Está remamado chuki Trae otra banda La puto vía Oye la pera guacho El que no cabe a la cama vive Dale Juli para de correr guacho ¡Eh! 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 ¡Ya gané! ¡Que no ganara! ¡Ya gané! ¡Ay mamata! ¡Ay! 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 ¡Se regaló la de cantos! ¡Está conmigo! ¡Qué es! ¡Feliz la borsa! ¡Feliz el... ¡Vente a llevar! No ¡Eeeeh! 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 ¡Virre en silencio! ¡Para comer! ¡Eeeeh! ¡Chiqui! ¡Renovando hasta el gachalón y con eso! ¡Su cosita! ¡Este! ¡Esas cositas ricas! ¡Pero! ¡Ay, loco! ¿Qué está cansado, guacho? ¡Recatáte, guacho! ¡Andá de corchuna, birra! ¡Bien! ¡Es verdad! ¡Bien! ¡Ay, loco! ¡No está cabiendo nada! ¡Dos! ¡Tres! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Y todos los que dudaron! ¡Supenme bien la pipa! ¡Eeeeh! ¡Eeeeh! ¡Qué canchero, boludo! ¡Sos canchero, guau! ¡Eeeeh! 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 ¡Porque le dimos las vuestras en el mar! ¡Eeeeh! ¡Y salga la copa del mundo! ¡Vamos a estar! ¡Eeeeh! 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 ¡Eeeeh!